Con esa gran estrategia de ubicar a la ciudad de Ibagué como la destino de deporte de Colombia y amén que logramos ese propósito. Hicimos más de ocho eventos internacionales y ese gran número de eventos internacionales lo finalizamos con el mundial de patinaje en el mes de noviembre, pero además hicimos una veintena de eventos nacionales que nos colocaron sin duda en el radar de lo que son las ciudades importantes para realizar eventos deportivos. Con la instrucción del señor gobernador del Tolima, hemos tratado de dignificar el deporte y por supuesto dignificar a quienes intervienen en las diferentes actividades deportivas, no sólo a los deportistas del deporte competitivo aficionados, sino también a aquellos que ejercen una actividad física en todo el departamento, en nuestras escuelas de formación deportiva, en los centros de desarrollo comunitario, en todos los programas que desarrollamos en Indeportes, que son más de siete programas en todo el departamento del Tolima, hemos contratado, como usted lo ha dicho Wilfredi, todos nuestros monitores desde el mes de enero hasta el 31 de diciembre en un contrato que es ininterrumpido y de largo plazo, histórico para el deporte tolimense, histórico para el Instituto del Departamento del Tolima. Somos una escuela de formación de la función pública en donde tenemos tres preceptos fundamentales, cercanía a la ciudadanía, respeto por la ciudadanía y trabajo incansable 24 horas al día para servirle a la gente. Yo creo que en la medida en que nosotros empecemos a tener esos preceptos, hablo del resto de funcionarios porque nosotros los establecimos desde el principio, esto empezará a cambiar y a funcionar de una manera correcta y concreta.